¿Qué es el técnico? No me interesa hacer esa clase de comentario, la verdad que no. Yo puse mi Twitter, ya fue el Mundial Rusia 2018. La afición bicolor vive una desazón. Hacer ahora un reportaje de la selección es mezclar a nuestro organismo. Corazón, mente e hígado se envuelven en una encrucijada y una pregunta, ¿qué le pasó a Perú? Afecta el resultado del 2-2, en la cual teníamos que haber ganado. En los momentos complicados es donde hay que salir, en los momentos sencillos, fáciles, bueno, lógicamente que es mucho más factible. El partido del otro día fue un mal partido de Gareca, fue un mal partido de Farfán, fue un mal partido de Pizarro, fue un mal partido de Ascu, fue un mal partido de Tapia. Y puede pasar. El problema es que si te pasa y después no tienes capacidad de recuperarte, vas muerto. Por ejemplo, la gente habla poco de Guerrero, ¿no? A Guerrero nadie lo critica y mucho del partido pasó por él. Pierde dos jugadas de gol que no puede fallar. Jugadores reconocidos en el extranjero, Vargas, Guerrero, Pizarro, Zambrano, son la diana de los dardos más afilados con la crítica. Sin embargo, el disparo con mayor fuerza lo recibe el Tigre. No le creo mucho cuando dice las posibilidades están intactas. Eso es un hueveo, ¿no? No creo que tengamos opciones intactas. También hay responsabilidad del técnico de convocar a jugadores que no están jugando. Yo sí me esperaba más de Claudio. Yo esperaba mucho más de Paolo. Pero nadie habla de Paolo. Porque nos cae bien a Señopeta, porque nos cae bien a Londra. No, no hay. Son situaciones que las tomo como lógicas. Yo creo que todos tienen su grado de responsabilidad. Yo creo que Gareca es un buen técnico, pero no me gusta cuando nos quiere agarrar de todo. Yo creo que nosotros tenemos la chance intacta, tenemos los jugadores. Cuando quiere agarrarnos de coj***os, ahí se nos lo chunga. Cuatro puntos de 15 jugados en estas clasificatorias. De visita, no robamos uno. De locales somos tan frágiles como aquel hincha que va al estadio para tomarse el selfie perfecto. Yo creo que Gareca el otro día hizo un mal partido de él. El once inicial tuvo a tres jugadores que venían sin continuidad y que no jugaron bien. Y él tendría que haber de alguna manera detectado en los entrenamientos que eso podía pasar. Pero le estamos pidiendo a Gareca que el equipo sea un equipo seis puntos y él sea un técnico ocho o nueve puntos. Y Gareca es un técnico seis puntos y lo sabíamos antes de que venga. No es candidato a dirigir ni siquiera a River o a Boca. No es el técnico que nos va a hacer dar el gran salto. Cambio generacional, tema puesto en el tapete. Y debe dar más vueltas por la cabeza del técnico Gareca. Que si Ruiz Díaz arranca, que Claudio deje el fútbol, que Benavente ya debe jugar, que Farfán mueve el totó. No, no hablo de ese tema, no hablo. Tantos que solo respeten a la padula. La sub-17 ahorita ha jugado tres partidos en Francia. Hemos perdido con Marruecos 2 a 0. Hemos perdido con Francia 8 a 0. Hemos empatado con Irlanda del Norte 0 a 0. ¿Qué chico joven así que esté rompiéndole en el campeonato falta? Ninguno es una cosa de tu vida. Bueno, qué barbaridad que no esté, ¿no? O sea, no estamos dejando afuera al Paolo Herrero con 18 años. Trabajar con menores es que vuelvan los interescolares, es que vuelvan los interbarrios. Los alcaldes, los gobiernos locales tienen que hacer canchas de fútbol. No de grasa sintético, de fútbol. Ese es un trabajo serio. La historia nos dice que hace 35 años no llegamos a un mundial. Tenía el de Rusia que ser diferente. Somos conscientes verdaderamente cuál es nuestra realidad. Los recuerdos de Chumpitás, Cubillas, Uribe, La Rosa, nos emocionan. Algo que también nos enorgullece. Pero de ahí para adelante se pensó en el futuro. Los tigres del deporte. Yo puse en mi Twitter, ya fue el Mundial Rusia 2018, que es lo que siento. La meta Rusia 2018 ya no está. Yo creo que ya fue, pero yo creo que mañana gane Perú. Todos queremos. Ser hincha es renegar, pelear, opinar, llorar, sonreír, alentar. El hincha va a comprar su entrada y el hincha es más pasional que racional. Ser futbolista y vestir la bandera de tu país solo se resume en compromiso. Cuando ponen la blanquirroja debes sentir otra. Recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí. Vamos a hablar con Eddie Freisman de esto, pero bueno, se ha hablado de todo en estos días. Porque cuando pierde Perú uno pierde también un poco el horizonte y comienza a buscar a quién le dispara. La objetividad. Entonces uno le dice, por ejemplo, que Gareca no sirve para nada, pero tú sabes, de que en los primeros 20 minutos hayan cuatro, de las cuales dos clarísimas o tres y no las metan. Así es. Y no las metan, o sea, ¿qué puede ser Gareca? No, el hincha es así. No solamente eso, Aldo, sino que si revisó a buscado entrenadores de todos los estilos, de todas las nacionalidades, y los problemas terminan siendo los mismos, se les trae por buenos, se les echa porque supuestamente son malos, y no nos terminamos de dar cuenta y no se termina de admitir que aquí el gravísimo problema es de jugadores. Es de jugadores, es de escasez de jugadores. Después de Farfán, ¿qué figura de élite internacional ha sacado el fútbol peruano? Ni uno. Si tú dices, ¿cómo es posible que Gareca no convoca a quién? ¿A quién ha dejado afuera? ¿No está Cueto y Cubías y Uribe afuera? Es tan grave nuestro tema que se ha conversado durante tres meses de la paula. O sea, es tan grave nuestro tema, ¿no? ¿Qué culpa puede tener Pizarro de seguir siendo uno de los mejores a los 37 años? ¿O qué culpa tiene Asquez o qué culpa tiene Bayón de ser lo mejor que tenemos? Porque están los mejores que hay. No es que se han quedado muy buenos fuera. Eso es lo que hay en el fútbol peruano. Y si eso es lo que hay en el fútbol peruano, definitivamente hay algo por resolver que tiene que ver con la siembra de jugadores. No hay torneos de menores paralelos a la división. Ni escolares. En Paraguay hay cinco categorías paralelas a los equipos de primera. En Perú no. En Perú hay un torneo de reserva. Hay el tema de la bolsa de minutos, que lo único que hace es precipitar la salida de futbolistas jóvenes sin evaluar sus capacidades. Simplemente, como tienen 18 años, tiene que jugar, porque la bolsa de minutos lo exige. Pero no se exige nivel. Y entonces ahí vemos que la competencia interna es pobre, es discreta. Cuando evaluamos jugadores, evaluamos equipos, decimos para el medio local. ¿Por qué decimos siempre para el medio local? Porque vamos a Libertadores y a Sudamericana y no pasa nada. Pero con todo lo que has dicho, Edi, lo que nos preocupa a nosotros, y con todo lo que has dicho, con este equipo, ¿no? Con este equipo, con un jugador por línea que no alinea en su equipo, qué sé yo, era, creo yo, se le podía ganar a Venezuela. No, estamos de acuerdo. O sea... Pero ya hay una cuestión de responsabilidad de los jugadores. El partido cambia la historia del partido si Paolo Guerrero hace el gol en el mano a mano. Sí, claro. Si te pones 1-0 arriba y obligas a salir a Venezuela, probablemente de contra Perú le podría hacer algo más de daño. Pero los partidos se resuelven así. ¿Por qué siempre lamentamos situaciones desperdiciadas? Porque hay un problema técnico también. O sea, Lewandowski es Lewandowski porque las emboca, porque tiene la técnica para meterla de cabeza, de zurda, de derecha, gambeteando, de chalaco adentro del área. Si las desperdiciamos es porque hay un déficit técnico en los jugadores también. Hay un déficit técnico, o sea, si hablamos nos asustamos, porque si hablamos que hay un déficit técnico en un jugador como Paolo Guerrero, que es lo mejor que tenemos... Bueno, a veces no necesariamente es lo técnico, porque Paolo Guerrero es de los jugadores. Ahora es de técnica más depurada que tenemos, pero hay un tema de concentración, de determinación competitiva. Paolo Guerrero fácilmente se sale de los partidos, a veces entra en berrinches contra rivales y contra el árbitro, se desenfoca de la tarea, del objetivo que tiene en la cancha, y todo eso afecta. Gracias. Gracias.